¡Dale perro! No, que vas a pillar a los otros, pero... Pero viejo Si le habías sacado dos minutos en la primera vuelta ¡Dale marico! ¡Para tu hueá maricón y corre como hombre! ¡Así me gusta mierda! ¡Con de rapito! ¡Conche tu madre! Bueno y va a hecho un... ¡Va a ir llamándose!